¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. Tatiana Ramírez les saluda. En los próximos meses se podría prohibir la venta de andaderas para niños en el país. La venta de andaderas para niños contribución, venta y publicidad de andaderas en edad pediátrica. La determinación se logró gracias a la iniciativa de una gran cantidad de especialistas, especialmente del Hospital Nacional de Niños, que estuvieron haciendo llamados a los padres de familia para que no utilicen este tipo de dispositivos en niños, dado su peligro. Las estadísticas del Centro Médico indican que del 2010 al 2016 ocurrieron 434 accidentes en el país como consecuencia directa del uso de andaderas en edad pediátrica. Con el decreto, las andaderas serán recetadas solamente por el hospital. Las que se recomendarán serán aquellas de uso médico, que prescriben especialistas en fisiatría, rehabilitación y ortopedia a menores con alguna discapacidad motora, que han tenido algún tipo de fractura o que tienen una enfermedad muscular. La Dirección General de Salud detalló que los inspectores ya iniciaron las visitas a los comercios y se han encontrado poco producto. Además, se logró hacer un trabajo de sensibilización con los administradores, los cuales están anuentes a no importar más andaderas. El día en el que se cumple el plazo, se girarán instrucciones de recordatorio a las 82 áreas rectoras de salud del país, para que inicien los operativos de inspección, vigilancia y control, y de encontrar el producto, se procederá conforme a la norma, con una orden sanitaria y el decomiso. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60.